Miles de niños se encuentran en los comedores escolares su única comida del día y a la misma vez políticos se encuentran en los comedores de las escuelas un botín para apuestazos y contratos cuestionables. Tan es así que nuestra investigación destapó un esquema de despido de empleados que llevaban hasta 10 años trabajando en comedores escolares para acomodar gente del PNP, pero eso no es todo. Descubrimos documentos que apuntan a la compra innecesaria de productos durante la emergencia de María que nunca se utilizaron. Esta noche investigamos lo que ocurre en la autoridad escolar de alimentos. En el registro de licitadores ellos no están registrados para vender alimentos. Es un vuelo que toma dos horas y media, pero el avión del gobierno con ayuda a Venezuela le tomó una semana llegar a Colombia. ¿Qué pasó realmente? Todos en Puerto Rico sabemos que existen diferentes vertederos. Lo que mucha gente no sabe es que hay personas que se dedican todos los días a sacar basura de aquí para venderla. Ese es su trabajo. Tengo que trabajar donde yo me pueda buscar el dinero. Esto y más lo pasamos por los rayos X. También esta noche tenemos una historia de un jovencito puertorriqueño que lo han aceptado en la universidad más prestigiosa del mundo. Una noticia muy positiva. A ver si la verdad a la gente le gustan las noticias positivas, porque tanto que dicen que le gustan, pero está aburrido. Vamos a ver. Pendiente, más adelante esta noche. Aunque usted no lo crea, para muchísimos niños y niñas en Puerto Rico, los alimentos que le dan en el comedor escolar, para muchos, es la única comida que pueden obtener. No es exagerado. Hay estudios sobre el asunto. Para aquellos que no lo es, en los comedores escolares de sus escuelas reciben una comida balanceada al día. Dicho esto, se podría pensar que algo tan sagrado como los alimentos de nuestros niños no deberían ser parte del traqueteo político. Y uno esperaría que, aunque nos tienen acostumbrados los dos partidos principales del traqueteo, los alimentos de nuestros niños no, eso debe ser sagrado, ¿verdad? Una confidencia nos llevó a investigar qué estaba pasando en los comedores escolares. Lo que descubrimos podría apuntar a una intromisión político-partidista en la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación. Pero no solo es una intromisión de unos empleados. Son compras de cosas que están caducas, cosas que no debieran ser servidas a nuestros niños. ¿Por qué los compran y a quiénes? Vean esto. Múltiples investigaciones han revelado que la emergencia del huracán María fue el momento que aprovecharon contratistas y donantes del partido en el poder para hacer su agosto en ventas. Al menos eso parece que ocurrió en una de las áreas más delicadas del sistema educativo del país. Los comedores escolares, programa que provee alimentos a miles de estudiantes diariamente. Hablemos de la compañía Value Sales Corp. A esta empresa se le pagó casi dos millones de dólares en bandejas de aluminio, foam y cartón que llevan meses largos sin usarse en almacenes de comedores escolares. Según fuentes consultadas, no había necesidad de adquirirlas y solo fue para beneficiar al suplidor. Se trata del presidente de la empresa, Miguel Nieves Torres, quien aparece en los registros del Contralor Electoral como donante del PNP. Información de esos contratos en este momento no te puedo dar, tendría que buscar esa información. No era directora en ese momento, no sé cuáles fueron los criterios que utilizaron. La autoridad históricamente ha adquirido este material. Si para el momento en que se hizo la compra o cuál era el stock o cuál era el inventario en ese momento, no tengo ese dato. Durante una emergencia se abren las puertas para que las compras no pasen por procesos que regularmente se hacen a la hora de las agencias públicas comprar bienes y servicios. En medio de nuestra investigación descubrimos que dos de las compras de este producto llegaron entre cinco y seis meses después de haberse hecho la orden. Compras por las sumas de 561.960 dólares y 842.940 dólares. Para ese entonces solo habían 10 refugios abiertos. Las órdenes podían ser canceladas porque ya no había justificación para adquirir las bandejas, pero este no fue el caso. Si tenemos un inventario, pero no es que está allí tirado, esperando, sino que cualquier eventualidad o cualquier emergencia que pueda enfrentar el Departamento de Educación en alguno de sus servicios de alimentos, esas bandejas están ahí para poder atenderlas. Pero ¿qué ocurrió con estas bandejas? Fuimos a Arecibo, en donde se ubica uno de los almacenes de comedores escolares. Encontramos cientos de cajas de bandejas y en una de las que pudimos inspeccionar descubrimos lo que parecía ser excremento de algún animal. En el caso de la bandeja, las bandejas se recibieron con una fecha posterior. El subidor solicitó un aviso de cambio. Si cuestionable es la compra de estas bandejas que siguen sin usarse en los almacenes, más lo es lo que ocurrió con miles de estudiantes de las escuelas públicas sin que la situación saliera a la luz pública. Encontramos que los estudiantes fueron alimentados con un atún de cuestionable calidad suplido por la misma compañía que compró las bandejas. Tan es así que el atún tuvo que ser removido de los comedores porque los alumnos alegaban que tenía cristales que les cortaba la boca. Este atún que se recibió durante la emergencia se presentaron diferentes situaciones con él y se mandó a investigar y sí se determinó que este atún no era que era de riesgo a las personas, pero que sí la sal se había cristalizado. Y por eso fue que se tomaron las medidas y lo que se hizo fue que se retiró el producto. Pero lo más alarmante de esto es que ni siquiera Value Sales Corp. tiene licencia para vender alimentos. Por lo menos en el registro de licitadores ellos no están registrados para vender alimentos. Ellos están registrados para vender materiales y equipos. ¿Y ese contrato entonces? 248.750 dólares le fueron pagados a la empresa. Según se nos afirma, se debió pedir un reembolso de dinero tras haberse retirado el producto de los comedores, pero esto no ocurrió. ¿Qué se hizo con ese producto? Te lo tendría que validar. Nuestras fuentes aseguran que el producto fue decomisado, pero este mal rato no fue suficiente y meses más tarde se le premió a la compañía con otro contrato por el doble de dinero. En marzo de 2018 fueron desembolsados 504.772 dólares por la misma marca de atún. Value Sales Corp. fue seleccionada porque ofrecía el atún a un costo de 49.75 la caja, pero luego de firmado el contrato se enmendó y se le pagó 53 dólares, la misma cantidad que ofrecían otros suplidores. Y si hay alguna situación que se trabajó anteriormente y que nosotros descubrimos que no es lo correcto, pues hay que denunciarlo a las fuentes necesarias. Intentamos contactar a la empresa para una reacción sobre nuestra investigación, pero no fue posible. Una búsqueda en internet reveló que no tienen página web ni tampoco en las redes sociales. Decidimos ir en horas laborables al lugar en donde según el registro de corporación están ubicados, pero como se puede observar, todo estaba cerrado. Es importante señalar que mucha de esta información la desconocía la actual directora de la Autoridad Escolar de Alimentos porque ella no estaba al mando cuando se hicieron estos contratos. El que estaba al mando era el señor Roger Iglesias, hijo del exsenador. Por lo pronto conmigo se encuentra la licenciada Alexandra Acosta Cabán. Buenas noches. Alexandra, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que una compañía venda alimentos sin tener una licencia? Buenas noches, Tateana, amigos televidentes. En efecto, vender o licitar con el gobierno tiene una sola determinación. Por ejemplo, si es para alimentos, es para alimentos. Si es para equipo, es para equipo. La certificación de la Administración de Servicios Generales para licitar con el gobierno no es un zafacón que pueden hacer absolutamente todo. Y eso es uno de los requisitos esenciales que establece la Administración de Servicios Generales para conceder la licencia para poder licitar con el gobierno. En caso de que una corporación no cumpla con los requerimientos para licitar con el gobierno o lo haga de manera ilegal, tiene una serie de consecuencias. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el Departamento de Hacienda podría multarlo. Podría multarlo en el Departamento de Salud. Tenemos que tomar en consideración que en este caso el Departamento de Salud tendría jurisdicción, porque estamos hablando de alimentos. Otra consecuencia que pudiese tener esta corporación o las personas que son parte de la corporación sería la prohibición de licitar con el gobierno en algún momento posterior. Recordemos que la certificación para poder licitar con el gobierno proviene inicialmente de la certificación que le da el Departamento de Estado a la corporación. En base a eso, o a base de eso, es que puede entonces litigar esta corporación con el gobierno de Puerto Rico. ¿Alguna otra consecuencia? Podría obviamente perder la certificación como corporación en el Departamento de Estado. Gracias, Alexandra. Bueno, pero esto no es todo lo que descubrimos durante nuestra investigación. Destapamos también un alegado esquema para despedir a casi 300 empleados de comedores escolares mediante la no renovación de sus contratos. Todo esto con el fin de acomodar a gente del PNP. Veamos esta investigación. Es la única comida del día para cientos de estudiantes de escuelas públicas del país. Pero lo que es un servicio fundamental para nuestros niños y jóvenes, ahora peligra por los consabidos juegos de la política partidista. Y es que a casi 300 empleados de la Autoridad Escolar de Alimentos que llevaban hasta 10 años trabajando en almacenes de comedores escolares, no se les renovaron sus contratos porque sus plazas se convirtieron en transitorias. Según nuestras fuentes, alguien desde el PNP decidió que en estos puestos se acomodaran a afiliados del partido, sin importar si cuentan o no con experiencia en el manejo de alimentos. Lo que hicimos fue que en vez de crear contratos nuevamente por jornadas parciales, se crearon los mismos puestos o los mismos contratos en puestos transitorios. No es que sacáramos a nadie, es que los contratos culminaron el 30 de enero del 2019. Ahora estamos en un proceso nuevo de selección de empleados. Choferes, compradores de alimentos y otros trabajadores que han sido adiestrados durante años por la misma agencia para que los productos lleguen en perfecto estado a los comedores, fueron despedidos. En este almacén de la región de Arecibo, de 50 empleados, 39 fueron removidos de sus puestos. Obviamente la expectativa es que aquellos empleados que trabajaban anteriormente con nosotros que hayan solicitado son los mismos empleados que van a continuar, lo que nos va a ahorrar o evitar un adiestramiento formal a nuevos empleados. Pero las expectativas de la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Francesca Reyes, son muy altas y loables. Todo apunta a que en las plazas habrá empleados nuevos, porque según descubrimos, un alegado asesor del secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, es quien está presionando para que se nombren las personas seleccionadas por él como aparece en un listado en su poder. Si es un reto el poder recibir o el tener que recibir tanto personal en este momento dado donde estamos en los procesos o donde estamos dando el servicio educativo, ¿verdad? Que no lo podemos interrumpir. Según se alega, varios funcionarios han sido amenazados con perder su empleo si muestran alguna objeción a los nombramientos. De hecho, se nos dice que algunas de las personas no cumplen con los requisitos para los puestos. A modo de ejemplo, se nos indicó que estaban siendo evaluados choferes que ni siquiera tienen licencia para conducir vehículos pesados. En nuestra visita a las oficinas regionales de comedores escolares, pudimos constatar que al menos todas las personas que allí se encontraban iban a trabajar con el programa de alimentos por primera vez. ¿No se nos habló de que esto ha sido por razones políticas y que se están presionando funcionarios? ¿Osted es una de ellas? No, no te puedo contestar esa pregunta. Bueno, primero que todo, Tatiana Ortiz Ramírez, yo quiero que la gente vea esta foto. Yo quiero hacerle preguntas a él, secretario de la Gobernación. Este es su asesor, Ricky Gerandi, este es su asesor. ¿Cómo se llama él, Tatiana? Osvaldo Guzmán. Osvaldo Guzmán. Yo quiero saber si en ese escritorio, en este papel que hay aquí, hay una lista de 300 empleados del PNP que usted está empujando para que... Yo quiero saber, ve, yo estoy preguntando si usted tiene una lista en ese escritorio que incluya 300 nombres de personas aliadas al PNP que van a sacar a los populares, que llevan incluso algunos de ellos 10 años y 11 años, o van a sacar los que estaban de antes para ponerlos de ahora. Ahora, yo quiero que se sepa, y le voy a decir, señor Osvaldo, de consejo de amigo, de amigo, recuerde que cuando son comedores escolares hay fondos federales. Correcto. Y usted nombrar gente que no está calificada para manejar alimentos, pone en riesgo, que no tiene los adiestramientos, que no tiene las certificaciones, pone en riesgo esos fondos federales que son la única comida de algunos niños. Si eso no lo digo por opinión, me consta. Tatiana. Y yo creo que también es bien importante, Jay, lo que dijo cuando le pregunté a la administradora, si hay funcionarios que han sido amenazados y su respuesta deja mucho de que hablara. Y a nosotros se nos habla de que no tan solo, no tan solo esta funcionaria... Pero esa señora parece que no tiene control, Tatiana. O sea, ¿quién manda entonces en comedores escolares? Ella es la jefa de comedores escolares. ¿Quién manda en comedores escolares que ellas le preguntan? Oye, hay un montón de gente que está siendo nombrado al garete y ella... Ella es la jefa, pero recuerda que como mencioné en la intervención anterior estuvo Roger Iglesias, el hijo del exsenador Fernando. Sí, pero ahora esto está pasando bajo ella. Ahora esto está pasando. De hecho, ella sí sabía de las preguntas que le íbamos a hacer y sobre la investigación que teníamos en curso. O sea, que ella sabía de que hay una lista del PNP que está empujando empleados. Y voy a explicar esto, gente. Voy a explicar por qué me molesta esto. ¿Se acuerdan cuando cambió la administración? Cuando cambiaron de la administración que sembraron el arroz aquel integral y votaron los empleados y cogieron gente nueva. ¿Qué pasó con el arroz integral? Los nuevos no sabían cocinar el arroz integral. Se votó. Hubo que votar miles y miles y miles de libras de arroz integral porque simplemente es que los populetes cocinaban el arroz integral y ellos quieren penepestes. Y no puede ser populetes, tiene que ser penepestes. Entonces, ¿qué pasa? Que a la larga quienes pagan las consecuencias son nuestros niños que en vez de comer su buena arroya bichuela terminan comiendo galletas de espolzón y ravioli. De hecho, a nosotros lo que se nos explica también es que, por ejemplo, los choferes. Los choferes ya llevan 10, 15 años que saben las rutas a seguir para que los alimentos no se dañen. Entonces, con choferes nuevos no saben las rutas. Hay que readiestrar. Esto es más dinero que se va a gastar para estos adiestramientos a todas estas personas que prácticamente son nuevas, que ya me ha llegado información que hay comedores que ni siquiera están llegando las frutas porque no hay compradores. O sea, esto va más allá. O sea, que hay un proceso de que sacaron a los populares y los penepestes que están montando para que hagan el trabajo por ellos no estaban adiestrados, no salió el trabajo y está el garete eso allí. Y la directora de comedores escolares, a todas estas lo que dice es, pues bendito, es que yo no estaba aquí. Pero si la idea de mover al personal que estaba por contrato para traer el personal nuevo fue de ella, pues ella tiene que asegurarse de que el personal necesario esté allí y no que esté contratando a los de La Palma. Y eso es bien importante porque se abrió la plaza de transitorio. Ahí es que surge todo esto. Estos empleados, el contrato se les renovaba anualmente. Surge la plaza de transitorio, que es que van a tener beneficios por enfermedad, días feriados, etc. Y ahí es que los del PNP alegadamente dicen, pues queremos a nuestra gente. Ok, ustedes acaban de ver, confirmado gente, el pueblo de Puerto Rico compró miles y miles de atún que estaba dañado, viejo cristalizado. La sal de viejo, apestoso. Los nenes lo estaban comiendo y decían, es que me corta la boca y es que se cristalizó de lo viejo que era la sal. Lo devolvieron. ¿Y sabe qué pasó? Hubo que devolverlo obviamente porque los niños estaban enfermando, ¿verdad? No le cobraron el dinero a la empresa. No le cobraron el dinero de que me vendiste algo viejo, apestoso, que además de eso, valía 48 pesos en la caja cuando se llevó la subasta y después lo subieron a 52, que era lo mismo que cobraron las otras empresas. Y es un donante del PNP. Y esto es bien importante. Yo espero que el Departamento de Justicia esté viendo esto. Aquí ya no hay duda. La señora esta, la directora de comedores escolares, lo confirmó. Ella confirma que aquí hubo un atún comprado, apestoso, que se le dio a nuestros niños, que estaba dañado, que estaba viejo, que hubo que devolverlo, que nuestros niños estaban quejando porque lo estaban comiendo viejo, apestoso y dañado y no hemos hecho la gestión de cobrarle a la empresa que nos lo vendió viejo, apestoso y dañado para alimentar a nuestros niños. A nuestros niños. Y para acabar de jorobar, la empresa no tiene licencia. No tiene licencia. Lo mismo que Anaudi, que montó una empresa para venderle cuanta cosa había al gobierno. Lo mismo que Anaudi, que tenía una empresa para telecomunicaciones, otra empresa de agua, otra empresa de luz, otra empresa... Lo mismo. Una empresa que no tenía nada que ver con alimentos y le compran alimentos a esa empresa. Qué casualidad que son donantes de La Palma y que Roger Iglesias, hijo, el hijo del senador del PNP, era el que dirigía la administración de comedores escolares. Y todo esto pasa. Esta señora confirma la historia y te apuesto que no pasa nada porque el Departamento de Justicia... Mira, ni cobrar dinero para que nos devuelvan los chau. Mientras se dieron de comer comida... ¿Y saben por qué yo lo cojo personalmente? Porque yo iba al comedor escolar de mi comunidad. Yo iba al comedor. Bastante que comí allí. Arroba, bichuela, marca Diablo y combi. Bastante, bastante. Miren este cuerpo que tengo. Y me indigna porque esa comida se dieron a niños y que ni los niños sean sagrados en Puerto Rico. Contra, men. Es demasiado. Gracias, Tatiana. Y perdón. Queremos tu respuesta. Sabemos que tienes una lista o eso nos dicen. Un vuelo de Puerto Rico a Colombia más o menos dos horas y media. Todas las tardes sale uno. ¿Por qué el secretario de Estado le tomó una semana en llevar ayuda comunitaria y humanitaria, perdón, a Venezuela? ¿Qué pasó con el avión? ¿Qué dicen las bitácoras de vuelo? Luego de la pausa les decimos lo que encontramos en nuestra investigación y además, obviamente, los rescatadores de basura. ¿Y cuánto deja? Deja, chavo, eso de rescatar basura. Pero antes, ve a telemundopr.com y déjase ver qué crees. Mira, ¿se debe prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico? Eso donde le sacan supuestamente el gay a una persona que si es gay lo vuelve heterosexual. ¿Debe prohibirse eso? Sí. ¿Que se prohíban? ¿O no? No, que no se prohíban. Eso atenta contra mi libertad religiosa si yo quiero ir allí y hacer, ¿verdad? Soy mi libertad religiosa. Vete a telemundopr.com Queremos saber tus respuestas y la vamos a enviar lo que resulta aquí al Senado de Puerto Rico específicamente a Venezuela hoy que tiene un proyecto para prohibir este asunto. Pero antes, beneficiario de media de la historia del avión. ¿De dónde está la mercancía? ¿Cuánta mercancía fue y cuál fue? La tenemos pendiente que esta historia es... Y además, los rescatadores de basura. Deja hecho a huesos rescatar basura y vender. Vamos a hablar de eso y cómo funciona esa industria y demás. Es una industria mucho más amplia de lo que queremos. Pero ya que estábamos hablando de escuelas, queremos hablar de cosas positivas. ¿Tú ibas al comedor escolar? Sí. Muy bien. Juan Diego Rodríguez... ¿Tu otro apellido, perdón? Rivera. Rivera. Rodríguez Rivera. Juan Diego es un estudiante de caguas que... Gente, chequense esto. De cada 96 personas que intentan, solo... Perdón, de cada 100 personas que intentan, 96... Esa es más de matemática que yo. De cada 100 que intentan, 96 no lo logran. Solo 4 lo logran. Muy pocas veces un puertorriqueño es admitido sin haber tenido, ¿verdad? Los padres primero allá y un montón de cadenas de gente que lo lleven. Y fue admitido a la universidad más prestigiosa del mundo, la Universidad de Stanford. Y yo pues quería hablar de él unos minutos con ustedes. ¿Cómo estás, Juan Diego? Primero que todo. Bien, bien. Bienvenido. Bien, honestamente, gracias por decirme tú. Bueno, me vas a sentir tan viejo en la tuya. Primero que todo, te felicito. Es un orgullo puertorriqueño que estés. ¿Quieres estudiar química y después estudiar para ser médico? Sí, ese es el plan. Específicamente, ¿qué medicina te gustaría hacer? Ahora mismo estoy explorando las opciones. No estoy seguro todavía. ¿Y por qué química? O sea, ¿qué te inspiró de estudiar química? Yo quiero ser químico de Stanford. Bueno, desde séptimo grado he estado involucrado en esto de ferias científicas y los proyectos que he hecho son basados en química. Y entonces he viajado a China y a Estados Unidos a presentar mis diferentes proyectos y pues he desarrollado esa pasión o amor que se puede decir por la química. Entonces, por eso quiero empezar por ahí. ¿Y qué tú piensas, sin quitarle mérito, a que en Puerto Rico desde ahí siempre se habla de los atletas, que ahí siempre se habla de las modelos, de las reinas de belleza y no gente como tú que son científicos que van a buscar curas del cáncer, que van a buscar resolver problemas muy serios de la humanidad. O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo te sientes con eso? Porque yo te traje aquí porque precisamente para mí es importante destacar a los muchachos como él que se destacan en estas otras áreas que a la larga porque, mire, el 99.9% de la gente no va a poder ser ni atleta, ni cantante, ni modelo. Mucho menos reina de belleza. Así que, ¿cómo tú tomas eso? Yo pienso que esto de la investigación y la química es como un área que sí se le debe dar más reconocimiento, pero probablemente no se le da porque los químicos o los biólogos no están buscando el reconocimiento. Pero sí se le da el reconocimiento que merece porque, ¿verdad? Cada día estamos buscando unas alternativas, unas soluciones a tratamientos de cáncer, tratamientos de diferentes enfermedades que eventualmente van a ayudar a ese planeta en muchos aspectos. Juan Diego, que regreses a Puerto Rico y que nos ayudes a todos. Muchas gracias. Y si algún día eres mi médico, pues recuerda la receta aquí entre tú y yo, después te digo cuál es el recapito. Juan Diego Rodríguez Rivera, un orgullo puertorriqueño. Gracias, hermano. Gracias. Mucho gusto por estar aquí con nosotros. Bueno, hay que volver a Macondo. Ha pasado más de una semana y no hay rastro del secretario de Estado. Bueno, dijeron que llegó al centro de acopio de Colombia la mercancía y las ayudas que iban para Venezuela, pero a medida que pasaban los días siguen apareciendo más preguntas y pocas respuestas. A otro equipo de investigación le llegaron confidencias sobre lo que verdaderamente ocurrió con Rivera Marín y el avión que por poco le cuesta el puesto. La saga de Luis Rivera Marín y la ayuda humanitaria a Venezuela comenzó así. El pasado 6 de febrero el secretario de Estado anunció la salida del primer avión con ayuda humanitaria para Venezuela desde Puerto Rico. Esa misma noche apareció en Televisión Internacional con unas declaraciones que asombrarían al mundo. Despegó el primer avión con carga con varias toneladas de ayuda humanitaria que ya llegó a Venezuela. Está llegando a través de organizaciones sin fines de lucro que se la están llegando a hospitales pediátricos. Según el relato de Rivera Marín en un solo día Puerto Rico había logrado lo que ningún otro país del mundo había conseguido introducir ayuda humanitaria a Venezuela burlando las directrices de Nicolás Maduro y el bloqueo en las fronteras. Sin embargo la autoridad aeronáutica venezolana desmintió que una aeronave proveniente de Puerto Rico hubiera ingresado a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello también se expresó al respecto. Desde CNN desde grandes medios a decir aterrizó un avión en Venezuela desde Puerto Rico pura paja pura y absoluta paja. En menos de 24 horas Rivera Marín tuvo que enfrentarse al mismo periodista con un relato totalmente distinto. Tremendo lío el que ha armado entre sus declaraciones de ayer y hoy. Aprovecho esta oportunidad para si ayer no podía entrar en detalle y delinearte exactamente la ruta la ayuda salió tal como te indiqué llegó a donde teníamos planificado y no necesariamente esa ruta era una ruta directa San Juan o Puerto Rico Venezuela. Señor secretario no sé ni cómo responderle. Vergüenza internacional a un lado quedaba en el aire la pregunta de dónde estaba el avión que salió de Puerto Rico. Rivera Marín dio a entender que se trataba de una misión ultra secreta y aseguró que no podía ofrecer detalles porque los coordinadores estaban esperando la ayuda para interceptarla. El 10 de febrero cuatro días después de la llegada a Fatula ni el gobernador Ricardo Rosselló sabía el paradero del avión. Yo no tengo ese detalle se sabe los que están llevando a cabo ese proceso. Ante su llamativa ausencia en actividades oficiales el 12 de febrero nos enteramos que Rivera Marín se encontraba en un receso o vacaciones de aniversario. La historia tras bastidores es así. Mientras el gobernador y su equipo coordinaban el envío de ayuda humanitaria a Venezuela por vía marítima a través de Curacao el secretario de Estado se tomó su iniciativa aérea sin consultar a nadie. Apareció en el aeropuerto de Aguadilla con calcomanías de Venezuela y las pegó en el avión propiedad de IFL Group que es utilizado por la empresa Caribex hace años para mover carga entre Aguadilla y Santo Domingo. Ahí comenzaron las fotos y los videos en los que el secretario de Estado era el gran protagonista para un envío aéreo que tampoco era pagado por el gobierno de Puerto Rico. El vuelo nunca estuvo programado para volar a ningún otro lado que no fuera Santo Domingo. Mientras Rivera Marín decía en Televisión Internacional que el avión había llegado a Venezuela tenía clarísimo que estaba en la República Dominicana. Ante reportes de empleados de distintas compañías cooperan en ese terminal de que Rivera Marín ni siquiera había llegado con carga al avión sino apenas con las calcomanías. Entrevistamos vía telefónica a Peter Chatz de la empresa Caribex. Él nos asegura que su avión sí transportó cierta carga de ayuda humanitaria pero no nos quiso precisar el volumen. Nuestras fuentes aseguran que nadie tiene certeza de lo que ocurrió una vez la carga llegó a Santo Domingo ni siquiera el gobernador. ¿Por qué no le pidió la renuncia a Rivera Marín? Supuestamente le dio un ultimátum de que la ayuda tenía que llegar al centro de acopio en Cucuta, Colombia antes de 24 horas más o habría consecuencias. El 13 de febrero supimos que la carga había llegado a Miami. Al día siguiente el Departamento de Estado confirmó en un comunicado de prensa que la ayuda humanitaria había llegado a Bogotá, Colombia desde donde fue transportada al centro de acopio en la frontera con Venezuela. Lo irónico es que hasta Estados Unidos envió su ayuda humanitaria directamente a Cucuta sin ningún misterio ni ventanas secretas. La comunidad venezolana en Puerto Rico que organizó la recolecta y los venezolanos que esperan alimentos y medicinas en su país fueron las principales víctimas de un engaño cuyas motivaciones aún son una incógnita. Yo no sé pero pregunta alguien sabe si van a llevar ayuda a Haití porque Haití está en un serio problema ahora mismo no se saben que hay disturbios en las calles la oposición política estaba gente muriendo de hambre y Haití como que no no hay mucho interés porque si a Venezuela solo pregunto el Departamento de Estado preguntamos y cuestionamos qué fue lo que se llevó los suministros fueron medicamentos alimentos perecederos leches para bebés artículos de primera necesidad a base de las propias peticiones de los organizadores del recogido de ayuda humanitaria y de la isla de la lista de la ONU que incluye alimentos para menores de 5 años mujeres embarazadas y madres en lactancia además de medicamentos el avión que salió de Puerto Rico fueron donativos privados y no se identificó la ruta de la carga fue Puerto Rico Santo Domingo Miami Colombia y de allá Cúcuta yo quiero decirle algo al secretario de Estado yo quiero saber si usted le tomó el pelo al gobernador usted secretario de Estado al gobernador porque usted dijo que la ayuda iba a salir directo de Puerto Rico a Venezuela ¿verdad? resulta ser que ese avión no viaja de hecho ese avión es una machina entre Puerto Rico y República América y República América y Puerto Rico todos los días y lleva 800 años haciendo esa misma ruta ida y vuelta para ningún otro lado así que usted desde el principio sabía que esta ayuda no iba a llegar a Venezuela hasta mucho después y que lo que llevó fueron las calcomanías allí señor secretario háblele claro al gobernador yo le estoy diciendo porque el gobernador le dijo que lo enviaran por barco y usted dijo que no de hecho están recogiendo ahora mismo les pidieron a Mida a la gente de Mida están pidiéndole para recoger alimentos para llevarlo ahora por barco a Venezuela bueno votar cosas al zafacón es algo que hacemos a diario y lo menos que hacemos es pensar qué pasa con eso que tiramos al zafacón por si no lo sabe lo que para usted es basura para otras personas es su sustento la industria del rescate de basura cuánto se deja cuánto se gana cuánto es luego de la pausa vamos a conocer a los rescatadores de basura pero ahora vamos a la encuesta en telemundopr.com díganos ¿debe prohibirse en Puerto Rico las terapias de conversión donde supuestamente le quitan el gay que tiene la persona y lo convierten en heterosexual? sí que prohíban porque atentan contra los derechos de las personas o no eso es parte de la libertad religiosa la respuesta se las voy a enviar a Zoé Laboy específicamente que quiere prohibir el que se dé ese tipo de terapias para supuestamente cambiar la persona de gay a heterosexual bueno los cyberataques pueden estar entrar hasta Politécnica de Puerto Rico PUPR.edu John Paul Vallenilla está con nosotros en una de esas historias que tenemos hace muchos meses espera mucha gente ¿verdad? a veces se quejan muchos meses en espera y esta historia no la habíamos hecho anteriormente en gran medida porque los propios empleados nos habían dicho mira es que queremos que no se malinterpreten porque puede ser que nos digan que nos saquen de aquí y cómo vamos a vivir si nos sacan de los vertedores donde nosotros podemos buscar nuestro sustento John Paul eso es así ¿alguna vez tú has botado Jay ropa que no se te quedó cada vez se me queda continuamente la ropa un radio un televisor que no usaste que no usaste varias veces cosas que no tienen utilidad y las boté ¿te hubiera gustado que eso en vez de quedar enterrado en una montaña de Puerto Rico hubiera sido de provecho alguien lo pudiera sacar algún tipo de beneficio es que sí es algo que uno no piensa pero sí pues ahora vamos a conocer unas personas que se dedican exactamente a eso a sacarle un beneficio a cosas que nosotros descartamos para siempre estas personas no son empleados del municipio ni del vertedero son personas comunes que han hecho su vida rescatando las cosas que todos votamos y descartamos para siempre por tal razón se hacen llamar rescatadores de todas las personas que rescatan basura Blanca es la más famosa ya que hace poco un video de sus hijas llevándole un bizcocho de cumpleaños al vertedero se hizo viral en las redes sus hijas la han visto aquí la vida entera feliz feliz en tu día ¿cuánto tiempo usted lleva haciendo este trabajo? desde el 80 estaba trabajando con la compañía L.M. Waze aquí de mantenimiento pero como se fueron a quiebra pues volví para acá otra vez cuando volvió para acá ¿qué era lo que usted tenía en mente hacer? lo mismo recoger cositas por ahí para buscarme el pesito ¿qué cosas usted encuentra por acá que son de valor para usted? copas buenas que votan buenas cosas que votan de las tiendas las vendo ¿y usted la vende para adelante en un día bueno como cuántos chavitos uno hace aquí en un día bueno que uno encuentre varias cosas buenas? yo sí consigo copas así como yo las vendo a 25 chavos pues 20 y pico de pesos así abren el portón a las 6 de la mañana pero ya las 5 y pico yo estoy aquí las 4 y pico así Jesús ha pasado los últimos 30 años en el vertedero llegó aquí como todos por la necesidad de hacer dinero honradamente cuando uno es joven a uno le gusta tener dinero pues yo desde los 13 años lo que aprendí fue a buscarme el dinero para mantener a mis hijos en cuanto a su ingreso Jesús alega que en su turno de 4 horas lunes a viernes hace lo suficiente para sobrevivir no, no se le saca mucho no se le saca mucho es todo lo que es para uno vivir en un día bueno ¿cuánto más o menos así en un día bueno? como 40, 30 sí una planta de reciclaje la que compra uno le compra a uno el material que uno lleva o sea el aluminio el cobre el metal el estil el bronce con eso con eso es que uno hace el dinero a diferencia de Jesús Israel lleva solo dos años rescatando metales para reciclaje ¿cómo fue que se enteró de que esto era una posibilidad para usted? pues los mercados se los buscaban aquí y yo pues me quedé sin trabajo y estaban por ahí sin hacer nada y me invitaban para que los buscara y yo seguido fui cogiendo cartitos y los amontando y vuelvo a vender ya que cuenta con una guagua pick up para rescatar metales puede venir menos días y hacer más dinero un día que caiga algo bueno pues yo me puedo buscar ciento y pico hasta ciento de treinta y cinco pesos y cuando no pues me lo llevo para casa y lo voy amontonando y entonces hago los viajes esto regularmente una semana hago un viaje y me busco como doscientos pesos por ahí más o menos aunque se busque el dinero honradamente en su familia hay personas que no ven con buenos ojos su trabajo pero a Israel eso no le afecta yo sé que siempre hablan pero a mí eso no me importa yo creo que necesito buscar un peso para mí bueno la historia tiene mucho más cosas que añadir y demás la decidimos dejar hasta ahí porque la idea es que estas personas nos contaran su vida y demás uno ve esto a veces en los comerciales de otros países donde hay gente buscando basura y demás en Puerto Rico hay una industria de esto y bastantes bastantes personas hay una industria que se ve afectada seriamente todo el tiempo la medicina este grupo de médicos son profesionales que se atrevieron a lanzar al medio a gente que no le estaba haciendo bien a la medicina de Puerto Rico y a tu cuidado médico hoy se reunieron con el presidente de la cámara de representantes y discutieron sobre proyectos de ley que garantizan acceso a la salud y que están detenidos en el escritorio de algún legislador con ellos discutimos porque gente valiente que da cara y está dispuesta a hablar nosotros tenemos que darle foro para que el pueblo sepa que si hay gente dispuesta a dar cara y fiscalizar muchas veces historias no podemos hacerlas porque no hay nadie que hable ellos van a hablar con nosotros cuando regresemos pero antes vean nuestra encuesta en telemundopr.com sobre el asunto de las terapias de conversión regresamos de algo que uno esperaría que fuera obvio que nuestra legislatura estuviera interesada en ayudar a que los pacientes tuvieran más acceso y mejor acceso a la salud de hecho hay un proyecto de ley de esos que se presentan en la legislatura que tienen un fin loable y que todos se supone que todos estemos a favor pero resulta que miren lo que dice el departamento de justicia que considera en el informe de una de estas medidas considera que la presente medida lejos de constituir un menoscabo de obligaciones contractuales busque el cumplimiento de las tarifas dispuestas por estos centros ello indudablemente será motivo adicional que los médicos tomarán en consideración al momento de decidir si permanecen en nuestra isla por lo que el departamento de justicia entiende que la presente medida es necesaria y razonable así como se encuentra suficientemente justificada la situación de emergencia de servicios médicos y de salud que vive en nuestro país conforme al anterior no consideran que infringe la cláusula que prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales voy a hablar de eso con tres médicos tres mujeres doctoras gracias por estar con nosotros buenas noches a la doctora Devari Díaz que perdón Diana Medina es usted no Norma Devari Díaz yo Diana Medina ok de el centro de radiología también está la doctora Nevari Díaz que es de la Comunidad Cardiólogos de Puerto Rico y Aida Rivera de la Asociación de Laboratorios Clínicos gracias por estar con nosotros Alba Rivera perdón ok Alba Rivera ok buenas noches hola buenas noches ok ustedes se unieron hoy con el presidente de la cámara porque hay una serie de proyectos que garantizarían acceso a medicina y mejor cuidado a nuestros pacientes y están esos proyectos allí esperando que alguien los atienda ¿por qué? o sea ¿qué los motiva usted a decir sabes que yo tengo que salirme de mi oficina médica de mi laboratorio y voy a arrancar para allá y tengo que hacer algo para que esto se mueva pues claro Jay porque todo el pueblo de Puerto Rico sabe que estamos viviendo una crisis esto no es algo que estamos diciendo que va a pasar en cierto tiempo está pasando ya ya hay una disminución en acceso a servicios de salud de la población y algo tenemos que hacer ¿verdad? nosotros no nos queremos ir de Puerto Rico nosotros queremos atender a nuestros pacientes aquí en Puerto Rico y esta medida esa medida es un proyecto del Senado 841 esa medida pasó en noviembre al comité de reglas y calendario de la Cámara de Representantes y hoy en la reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara pues nos dice pues que ACES manda levanta una preocupación sobre el comercio interestatal con esa medida y que por eso ellos pues esa medida no la bajan a votación lo que no nos dijeron ¿qué hace esa medida específicamente? ¿por qué le conviene a los pacientes esa medida? esa medida lo que hace es que prohíbe o exige a las aseguradoras Medicare Advantage a que paguen la misma tarifa que pone Medicare la tarifa que va a pagar Medicare sí porque en Puerto Rico se paga por debajo de Medicare se usa la guía pero se paga por debajo de lo que paga Medicare Medicare Original paga lo mismo que dice CMS que es el centro de Medicare que pague pero los Medicare Advantage ellos usan otro tipo de tarifa y aquí se está prohibiendo eso ¿verdad? esto lo ven como hay una crisis de salud en Puerto Rico pues pueden levantar esto ¿verdad? y hacer esto en una empresa privada perdóname o sea que Medicare Advantage pudiera estar dando un mejor servicio a la gente hay un proyecto de ley para asegurarse de que paguen lo mismo y por tanto le den mejor servicio a la gente y ACES dice no no hagan eso porque eso puede tener un problema de comercio internacional el departamento de justicia dice eso es embuste se puede aprobar pero aún así no se aprueba exactamente cuando fuimos a la reunión hoy nos hablan lo que hace ¿cuál es el cabildeo? ¿quién está cabildeando? ¿quién empuja esto? pues mira nosotros tenemos una gran preocupación con dos agencias principalmente tanto ACES como la oficina de comisionados de seguro ACES es vital o mi salud o la tarjeta de Rosselló para aquellos que no saben ACES es la agencia que administra la tarjeta de Rosselló la tarjeta de salud mi salud y ahora vital es lo mismo que ahí detrás pues mira pueden haber muchas especulaciones yo podría decirte mil cosas aquí pero obviamente esto aquí afecta pero ustedes han visto cabilderos que ustedes salen de allí pidiéndole los proyectos que se aprueben para el bien de los médicos y el bien de los pacientes y después de ustedes entra otro con un maletín y dice oye ese proyecto es bien malo obviamente obviamente tú sabes que van a llegar los cabilderos ¿verdad? porque todas las aseguradoras dirigen dinero para esto así que van a prohibir que esto se apruebe y tenemos ese proyecto 841 tenemos un 1489 que es de la cámara que lo único que pide es que el procurador de pequeños negocios tenga las mismas facultades que tiene cualquier otro procurador y pueda servir de intermediario en polémicas que tengamos los proveedores de salud que no tenemos a quien acudir cuando tenemos algún problema con una aseguradora tampoco hay hay todo el mundo doctora si la dejan ella seguir el programa me quita mi trabajo para darte un poquito de transporte el 841 surgió por la preocupación de que hasta el 2016 los planes advantage pagaban en Puerto Rico en la misma tarifa 100% de medicare ¿hasta cuándo? hasta el 2016 y entonces en el 2016 pues congelaron la tarifa a la tarifa de 2016 porque hubo un incremento en la tarifa de medicare 2017-2018 y entonces este proyecto lo que lo que nos pretende es que se vuelva a lo que era antes que se pagaba lo mismo que la tarifa de medicare los planes y eso y eso es bueno para los pacientes más allá de para los médicos porque significa que el médico va a poder darle más tratamiento más tiempo más dedicación claro y detiene el éxodo de los médicos o sea porque parte de ese problema y aparte de eso también ese proyecto hace que no se le pueda quitar un contrato a ningún proveedor sin justa causa eso es importantísimo porque viene una aseguradora la que sea y saca a un médico porque ay no me gustó porque se refiere mucho y me cuesta mucho porque manda a los pacientes hacerse los exámenes que tiene que hacerse así que no sácamelo fuchi fuchi no lo quiero y para poder sacar a un proveedor tendrían que demostrar que hubo una causa válida para sacarlo ahora mismo lo sacan porque me dio la gana y resulta ser que la razón por la que él lo puede estar sacando pudiera ser que es porque esa persona ese médico está haciendo el trabajo de referir mucha gente para que de verdad le den tratamiento médico y no sea un mero seguro que tiene en el bolsillo para nada los laboratorios yo sé que los laboratorios tienen básicamente una situación bien complicada si el 70% de las decisiones médicas en este país se toman a base de laboratorio deberían reconsiderar utilizar estos profesionales de la salud de calibre que se dedican día a día a salvar vidas y deprimente como vimos hoy todas las trabas que le ponen estos proyectos de ley que realmente le dan acceso de cuidado de salud a los pacientes nosotros visitamos pacientes encamados que no pueden de ninguna forma accesar este tipo de servicios ok pregunta ¿alguno de ustedes sabe específicamente quiénes están cabellando contra proyectos que obviamente deberían ser aprobados? o sea ¿saben quiénes son las personas específicas y cuáles son los argumentos a favor? lo que te puedo decir es que aquí hay aseguradoras de tres letras que tienen en su fila tanto agentes del Partido Popular como agentes del Partido PNP es que todas tienen tres letras o sea todas todas seguro bueno nosotros vamos a darle seguimiento a esto porque nos interesa nos interesa porque sabemos que son gente valiente que ha estado y además que el presidente de la cámara de una reunión hoy presumo que habrá resultado ¿verdad? presumo muchas gracias gracias doctora gracias por la valentía solo quedan dos minutos para que participen en nuestra encuesta esta noche así que ¿crees que se debe prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico donde supuestamente cambian a la persona de ser homosexual y la vuelven heterosexual? sí que se prohíban eso atenta contra los derechos de las personas no y la religión y mi libertad religiosa ¿qué? regresamos de vuelta las 97 personas votaron miren esto ¿crees que deben prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico donde le sacan el supuesto gay a la gente y lo convierten en heterosexual? sí 73% no 27% lo próximo TN Noticias buenas noches TN Noticias TN Noticias TN Noticias Gracias.